¿Te gustaría estar aquí en esta piscina y si a lo mejor no te gustan las piscinas solamente coger tu vehículo y en menos de media hora tener acceso al mar? Pues déjame decirte que hemos llegado a la región de Bolívar, estamos muy cerca a la ciudad de Cartagena a solamente 15 minutos del casco urbano de esa hermosa ciudad. Y hoy les voy a presentar esta casa campestre que tengo para la venta, construida en un terreno de 2700 metros cuadrados. ¿Pero en dónde estamos exactamente? Pues compitas estamos nada más y nada menos que al frente del Jardín Botánico de Cartagena para resumirles el tema. Pero para ser un poco más específicos en la ubicación debes de coger la vía que va de Cartagena a Turbaco y en la mitad de esa vía que son aproximadamente 15 minutos del casco urbano a Cartagena te desvías hacia el Parque Botánico y voilà. Estamos entonces en este lugar. Esta propiedad como tal tiene dos accesos. El primer acceso es este de aquí que le da al mismo tiempo acceso a otras casas campestres que ya te voy a enseñar. Pero adicionalmente tenemos otro acceso que está hacia el otro extremo que es donde vamos a llegar. Es en donde también puedes acceder pero al frente tenemos la portería del Jardín Botánico. Esto quiere decir que esto es una propiedad que si sabes utilizarla una vez la compres la puedes utilizar también como método turístico porque ese Jardín Botánico es visitado por muchas personas al tiempo. Eso estaba ahorita súper súper lleno. Ahora, esta casa como tal cuenta con un frente promedio de 28 metros lineales por este frente y al final son 27 metros por 96. Tiene 2700 metros cuadrados. Ahora, vamos entonces a ingresar. Este terreno, uy, 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 cuidadito pirucha ahí, cuidadito pirucha ahí. Este terreno es completamente aprovechable y en esta parte de aquí es un poco más alto que en la parte de allá. Es decir que vamos a ir descendiendo un poco. Pero fíjense que tenemos toda esta área para hacernos un proyecto turístico bastante interesante. Puede ser habitaciones, puede ser hotel. La verdad, me gusta mucho y también teniendo en cuenta que Turbaco cada vez está cogiendo muchísima más fuerza a nivel turístico. Ahora, tenemos entonces estos linderos. Aquí enseguida tenemos esta casa que es una casa campestre muy bonita, muy chévere. Y en la parte de allá también tenemos otra casa campestre. Están disfrutando los compitas ahí, los chiquiticos. ¿Cierto? Entonces, mira, si por ejemplo vos vivís en Cartagena y quieres una casa campestre en donde no vayas a pagar absolutamente nada de peaje y que está súper cerca. Esta es una muy buena opción. Ahora hay que tener en cuenta que estamos a 131 metros sobre el nivel del mar. Esto quiere decir que esta parte es mucho más fresca que Cartagena. Yo en ese momento estoy sudando porque yo no estoy acostumbrado a este tipo de climas. Pero las personas que saben y conocen Cartagena, en Cartagena hace bastante calor y aquí sí se siente mucho más fresco. Miren pues ese cultivo de yuca pirucha. Está grande la yuca, ¿no? Ya esa yuca está prácticamente para coger. Entonces es importante que si quieres cosechar esa yuca, cómprame ya mismo esta propiedad. En el título del video te voy a dejar el valor de la propiedad. Pero en la descripción de este video te dejo el valor en dólar americano, dólar canadiense y en euro. Entonces estamos viendo que todo esto es completamente aprovechable y cada vez estamos bajando un poco más. Porque ya vamos a llegar a la que va a ser tu casa principal o tu casa de descanso. Es más, pienso yo que incluso esta propiedad la pueden comprar entre dos compitas y un compita construye aquí en esta parte de aquí y el otro compita construye aquí. Ahora bien, si tú dices, no, yo quiero toda mi casa, pues básicamente esta casa está buena. Hay que remodelarla, por eso la estamos dando en el precio que la estamos dando. Y obviamente aquí puedes sembrar muchos más árboles frutales. Vamos entonces a continuar. Vamos a dejar con sumo cuidado porque acabó de llover, pero ya escampó. Este clima aquí es muy tropical y ¿sabes qué es lo que más me gusta? Voy a tratar a ver si ustedes logran percibir. Vamos a ver, ojalá lo logran percibir. Compitas, miren, usted está aquí y se siente como en un bosque. Porque sentís el sonido de los pájaros, sientes las ardillas. Las ardillas andan por ahí por los bosques, por los arbolitos y se pasan de un lado al otro, andan por todo lado. Entonces es muy, muy chévere. Y también la zona es segura. Acá tenemos entonces la casa. Esta casa la vamos a tomar desde aquí del frente. Entonces, si quieren mostrarles hacia la parte de aquí, que es el otro accesorio, compitas. Este es el otro acceso. Sino que fíjense que aquí tenemos tantos árboles a los alrededores que el drone no permite ver hacia allá al frente. Entonces ahí estamos viendo que se escucha, piruche. Se escucha como algo, un parque temático de ahí, el jardín botánico, ¿no? Algún evento que están haciendo. Es como cuando uno está en el parque temático Nápoles, que todo lo ambienta con sonidos. Entonces es bacano. Hay un proyecto interesante para que desarrolles aquí a nivel turístico. Aquí colocas habitaciones o un hotel, casa campestre, para que la gente que venga del jardín botánico, vea, compitas. Y ustedes comienzan a ir súper bien, vea, y les cuento una cosa, se llenan de billete. Pero obviamente este proyecto es para que tú mismo lo administres, ¿listo? Y esta propiedad me la puedes comprar en el extranjero, es importante. Entonces acá tenemos el otro acceso que así diagonal a 15 metros está el acceso al jardín botánico. Acá tenemos un parqueador, una superficie de 20 metros cuadrados. Esta propiedad como tal cuenta con 200 metros cuadrados construidos, divididos en 80 metros cuadrados de zonas duras. Vamos a ver la casa y ahorita mostramos la respectiva piscina. Esta casa como tal cuenta con 50 metros cuadrados construidos en el primer piso, en donde tenemos esta sala. Tenemos la respectiva cocina en esta parte de aquí, con el respectivo baño. Y aquí tenemos esta escalera que nos da apertura a el segundo piso, en donde tenemos una habitación adicional y área con la cual cuenta con 20 metros cuadrados. Esta casa entonces cuenta con un total de 70 metros cuadrados. Dando entonces continuidad a nuestro recorrido, llegamos a esta parte de aquí. Tenemos una superficie de zona dura de 40 metros cuadrados. Aquí puedes e incluso ampliar esta casa hacia esta parte de aquí y realizarle por lo menos dos habitaciones más a esta casa en el primer piso. Acá tenemos entonces el kiosco con una respectiva bodega. Tiene 10 metros cuadrados en donde vas a poder realizar pues todos tus eventos familiares. La verdad me gustaría más ampliar aquí, fusionar esta cocina y de pronto hacer la cocina en esta parte de aquí para darle un aspecto interesante aquí en el tema de la piscina. Y aquí tenemos esta respectiva piscina, la cual cuenta con 40 metros cuadrados construidos. Esta casa entonces está muy buena, la tengo para la venta. Si quieres comprarla ya mismo a través de la línea WhatsApp 323-367-4262. Y si quieres vender tu propiedad a nivel nacional, veo no vas a encontrar nadie en internet que viaje a cualquier parte de Colombia y ofrezca tu propiedad en redes sociales. Si estás aquí en Bolívar, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Norte de Santander, si estás en Cimitarra, en Bucaramanga, en cualquier parte, en Nariño, en cualquier parte nosotros vamos y hacemos la respectiva grabación de tu propiedad para sacarla en venta a través de nuestras redes sociales y ayudarte con la venta. Y también importante si quieres ganarte una finca o un apartamento a través de la línea de WhatsApp que dice sorteos inmobiliarios, ahí vas a tener la oportunidad de ganarte bien sea una finca o un apartamento por una suma. Un apartamento de 10 mil pesos y una finca por 140 mil pesos. Eso no es nada, compitas. Entonces te espero por allá en las líneas de WhatsApp. Compitas, Dios los bendiga.